Al dictar la conferencia Instrumentos de las Reformas Estructurales de México, en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que gobernar implica cambiar y esto trae consecuencias. Para ganar hay que arriesgar. Un verdadero proceso reformador que busca resolver problemas estructurales implica necesariamente costos para quien lo promueve. Hay que empezar con una buena reserva de capital político. Quien no esté dispuesto a asumir los riesgos y enfrentar las consecuencias, no debe emprender un programa de reformas. Aquí radica la diferencia entre solo llegar para administrar o llegar a gobernar para reformar. A cinco años de gobierno, el mandatario afirmó que el país entendía muy bien que había que hacer una transformación. Por ello surgió el Pacto por México y las reformas estructurales. Y que fue la suma de voluntades de las distintas expresiones políticas y con representación en nuestro país de las principales con quienes fue posible armar precisamente esta agenda de cambios que el país estaba necesitando. Fue necesario lograr, y no es menor, cuando uno hace el recuento de lo que significó hacer estos cambios estructurales. ¿Por qué era importante? ¿Por qué era tan desafiante y tan retador? Porque cuando uno ve el resultado, es cuando entonces se aprecia lo profundo que fue el cambio. Significó 82 reformas a 51 artículos de nuestra Constitución. Emitir los decretos de 37 nuevas leyes y 110 reformas a legislación secundaria y expedir 46 nuevos reglamentos. En este marco, el presidente Peña Nieto resaltó 10 lecciones aprendidas de las reformas estructurales. Primero, mientras más pronto, mejor. Segunda lección, más es mejor. Tercera lección, mantén a los beneficiarios de los cambios cerca y eventualmente muy activos. Cuarta lección, ten a un equipo calificado de tu lado. Quinta lección, en caso de duda, actúa. Sexta lección, comunicar más nunca es demasiado. Séptima lección, hay que tener presente y por eso hay que ser muy técnicos, que la última palabra siempre la tendrán también los tribunales. Octava lección, el orden de los factores puede alterar el producto. No buena lección, el cambio es su propia recompensa. Y décima lección, para ganar hay que arriesgar. Por su parte, José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, pidió dar continuidad a las reformas estructurales. Con información de Araceli Rivera, Notimex.